Sí, bueno, agradecerte el espacio, sí, el básquet, organizamos, en realidad, la propuesta viene de los docentes, de Daniel Arcari y de Agustín Amione, de organizar un torneo de básquet interno, para nosotros es algo positivo, sin ninguna duda que dimos el ok como para organizarlo y seguir moviéndonos ya que ha terminado la disciplina. Así que, bueno, es una posibilidad de seguir haciendo deporte y de unir un poco a partir del U15, hasta los veteranos que están viniendo a jugar dos veces por semana, que son muchos, así que, bueno, tratar de armar un torneo mixto, con equipos mixtos, que lo van a organizar los docentes, van a dividir como para que sea un poco más parejo. Y, bueno, contarte un poco la modalidad, que va a ser cuatro cuartos de 10 minutos en principio, se estaría jugando los días martes y miércoles, vamos a hacer un torneo de todos contra todos. Y lo positivo de este torneo es que es un torneo que vamos a cobrar una inscripción, esa inscripción va a ser para un asado final, y no va a haber puntuación, es decir, se va a anotar solamente el ganador del partido, pero no va a haber tabla, o sea que la idea es simplemente jugar. Más allá de la edad que a uno le gusta la competencia, la idea es jugar, sin esa presión de obligar a obtener un resultado para lograr un puesto, simplemente por jugar. Bien, ¿solo para Carlos Pellegrino o puede ser para algún equipo de la zona que se quiera anotar? No, bueno, lo hemos organizado en forma local, como para darle prioridad y que no se nos vaya mucho en el tiempo, ya que todos contra todos dependemos de la cantidad de equipos. Seguramente si sobrepasan las expectativas tendríamos que agregar un día más por la noche a partir de las 20 horas, así que bueno, todos dependemos de la cantidad que la inscripción es esta semana, arranca hoy hasta el viernes como para dar comienzo con el torneo a partir del martes que viene a las 20 horas. ¿Se acercan a hablar con vos? ¿Cómo lo pueden hacer los chicos? Sí, conmigo, con Daniel o con Agustín, así que bueno, los tres ya más o menos estamos en el club. La idea también es invitar, nuestros chicos tienen muchos amigos en americano, así que la idea es hacerle un poco, invitar a todos, hacer un basque integrado, que todos puedan participar y por qué no algún veterano de americano, como lo hacen acá en San Martín, que se sume a esta propuesta que es para empezar a movernos un poco. ¿Está bueno lo que subrayás? Porque es verdad, son varios los días en la semana que se juntan los muchachos acá. Sí, hace aproximadamente, estuvieron todo el año pero el clima no ayuda a veces, pero hace dos meses que están viniendo aproximadamente 15, 16, numerosos, así que bueno, eso es importante, bueno, se viene el calor y seguramente va a ir creciendo esa cantidad. Este cambio de tema ahora te pregunto por el evento de tenis también. Sí, el domingo vamos a organizar un torneo de tenis de la mano de los docentes Ezequiel y Leandro, con una buena idea también de organizar un torneo, estábamos pidiendo desde la dirección de deporte de esa organización un torneo mayor, para damas C y D y para caballeros libres, obviamente en dobles, así que bueno, la idea también es hacer algo para la gente mayor, para la gente que por ahí no puede competir y tiene ganas de hacer algo un poquito más formal. Así que bueno, el domingo, este domingo, el domingo 8, vamos a tener ese torneo donde seguramente creo que va a haber más mujeres que hombres, por eso quiero invitar a los hombres que se arrimen, tanto de San Martín como de Americano, para hacer un buen torneo, un torneo que tiene una inscripción de 250 pesos por pareja, donde va a tener su premio, donde va a haber un servicio de buffet, donde dependiendo de la cantidad de parejas vamos a jugar también en las canchas de Americano. Bueno, así que bueno, la idea es empezar a hacer un poco de deporte para todos y bueno, es una buena idea como para integrarnos un poco más. Está buena la propuesta porque es verdad, hay mucha gente que lo hace de modo recreativo y por ahí quiere un poquito más de exigencia. Y cuando venís a jugar bastante seguido, es lindo un poco de competencia, obviamente una competencia sana, pero ya con las reglas y tratando de superarse sobre todo uno. Bueno, si bien no deja de ser un deporte recreativo, pero bueno, está buena la iniciativa y ojalá se siga realizando este tipo de eventos. ¿Vas a participar o solo coordinación vas a hacer? No, voy a participar. Prácticamente tengo el primer puesto asegurado, así que estoy invitando a alguien que nos pueda superar, con mi compañero Pablo Simón y que está entre algodones, pero bueno, la idea de los profes como trabajan en otras localidades, seguramente, ya me comentaron que pueden llegar a venir parejas de otros lugares, así que eso nos va a dar un poco más de cantidad y de calidad.